Estoy esperando una muerte digna. ¿Una buena muerte? Sí. Si me tumbase y me dejase morir sin más, Malakad no estaría satisfecho. Quizá pueda darte la muerte que buscas. Tal vez. ¿Estás seguro de eso? Sí, estoy segura. Ya veremos. Hecha así. No quería hacer eso. No. 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 Buenas 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 Si, pero es que eran dos. Y ya cuando mate al otro pues digo, bueno, la de este rato es que nada más se le queda de todo mal. ¿Dónde está el...? Ok. Escucho como un perro llorar. No sé por qué escucho como un perro llorar. Me he rayado. Vale. ¿Dónde? Eh, por cierto, por si sigues por aquí. ¿Has tirado por...? ¿Has pensado sobre lo que hablamos? No sé. No sé. No sé. Siempre me ha gustado bastante más la cura normal que la cura tocha. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Ya. No sé. merodeando por aquí así que ten cuidado podrías ayudarme está en la tumba solo los dioses saben que andará haciendo con mis difuntos parientes quien está en la tumba mi familia nunca ha podido entenderse con él al final ha perdido la razón ha entrado para profanar nuestro mausoleo empleando a nuestros ancestros para su repugnante negromancia de elfo oscuro mi tía ha entrado tras él pero aún no ha salido y no creo que yo solo pueda reducirlo vamos 2 deberíamos perseguir a vals verán antes de que haga más daño guardada rápida 2 era obvio y si en verdad simplemente uso un poco la cura y poco más o sea esto arde esto arde muy fácil muy fácil estos son de mi familia vale llévate todo lo que quieras siempre y cuando me ayudes a librarme de vals es la gracia si lo sé lo sé pero oh no no tía agna talos porque no entré con ella entonces estarías muerta como ella no ha bloqueado la puerta no ha bloqueado la puerta solo los dioses saben como está profanando los cuerpos de mis ancestros ahí dentro agna me contó una vez que hay una sala secreta más profunda donde enterraron a miembros de la familia caídos en desgracia quizá nos lleve a la cámara principal vale si yo todo lo que me estás diciendo yo ya lo sé solo que juego un poco más a voleo sin utilizar tanto casi nada realmente simplemente juego y ya si fuese a ser óptimo haría otras muchas cosas la verdad no o festival el Por ejemplo, tendría bastante más medida el tema de... ...te aguantes, vidas... ...lo tendría todo mucho más nivelado... ¡Coño! ...lo tendría que ser... ...pero tendría que ser... ...pensé que me piqué en la nariz... Perdón. No. 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 Vale. Lo has encontrado. El pasadito atrapasa el sarcófago. Me gusta esto. Pero será mejor que sigamos. Vale. Le he hecho un poco de avaleo, la verdad. Pero vale. Vale. Yo agarraría tu arma, aunque sea. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te has armado todavía, ¿verdad? No te has armado todavía, ¿verdad? No te has armado todavía, ¿verdad? Es fuerte, ¿eh? No te has armado todavía, ¿verdad? 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 Para eso estamos